Saludos fanáticos, sean bienvenidos una vez más a Time Out. Luego de 23 años, Venezuela volvió a lo más alto del podio sudamericano de baloncesto al vencer 74 por 65 a la selección de Argentina, un juego duro en el que los criollos supieron cerrar en los momentos claves, permitiendo solo 24 puntos a su rival en la segunda mitad del compromiso. Néstor Che García, coach de los venezolanos, se convirtió además en el primer entrenador que gana un sudamericano de baloncesto con países distintos. Con gran orgullo, Columbus Sport 99 y Guaros de Lara felicita a este combinado patrio que hoy hizo historia. Hesler Guillén, Windy Graterol, Freddy Urdaneta, Germán Andrín, Daniel Ceoane y Che García, parte del talento de Guaros de Lara, hoy celebra junto a todo un país. Desde Margarita trabajamos con mucho gusto para todos ustedes, Steven Sánchez y quienes habla, Miguel Bastidas. Es todo en Time Out. De seguro nos veremos en la cancha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.